Aplausos Aplausos SRIGUIDOS DIGGALLAS GANOS Aplausos Sorry SRIGUIDOS Dest sau, Su comunidad DICE Su comunidad ¡Vamos, Dios mío! Estamos a percibir Y seamos bien, seamos yo Sí, bien, yo Sin vida y claridad Información es total Sabemos por quién votar Todos queremos la mejor decisión Queremos en él, queremos en él ¡Preguntemos al niño! ¡¿Eh?! ¡Oh! ¡Cállese el acto teatral! ¡Niño es digno! ¡Se unan, se desactual! ¡Preguntemos al niño! ¡Mira, nos ven人yemos! ¡Éxame por quién votar ¡Proèces el acto teatral! ¡ вся teatral! ¡Preguntemos al niño! ¡Se unan, mereka! ¡Preguntemos al niño!